Ey, ¿qué pasa? Bueno, la verdad es que no acostumbro a hacer vídeos en serio en este canal porque no quiero tomármelo así, prefiero hacer vídeos más de coña. En el día de hoy, si traigo un vídeo serio, creo que es el primero de los primeros, hoy os traigo un experimento que he estado haciendo durante el último mes. Es un experimento sobre el algoritmo de YouTube, que para quien no lo sepa, se supone que YouTube tiene un algoritmo que recomienda a los canales nuevos mucho por no sé qué razón. Exactamente, pero bueno, que se supone que existe esto y yo lo quería comprobar, vaya. Y para eso, ¿qué he hecho? Pues me he creado un canal y he empezado a subir vídeos de Inazuma. ¿Por qué de Inazuma? Todo mi canal este creo que está dedicado a Inazuma Eleven y segundo porque en la comunidad se han visto últimamente muchísimos casos exagerados de canales que han salido así, por así decirlo, de la nada y han conseguido una gran repercusión en poco tiempo. Así que he intentado recrear esto en un mes. Y bueno, el nombre del proyecto es Lakes Inazuma. Lakes Inazuma es un canal que creé el 16 de octubre y bueno, hasta el día de hoy he estado subiendo un vídeo semanal. Bueno, he subido tres, tampoco me voy a motivar, pero el caso es que hoy os voy a enseñar los resultados de este experimento en visitas, suscriptores, etc. Y vamos a compararlo un poco con un canal normal de Inazuma que llevan toda la vida, vaya. Y después daré una pequeña conclusión del experimento porque la verdad es que es sorprendente cómo ha ido. Vamos allá. Voy a dividir el experimento en varios puntos. El primero es la bienvenida instantánea prácticamente de la comunidad a Lakes. Creé un Twitter para Lakes para que fuera un poco más realista y empecé a seguir a todo el mundo, vaya. Todo el mundo que veía que tuviera un logo de Inazuma lo seguía. La verdad es que me llegaron bastantes mensajes de gente animándome para subir vídeos, así que de puta madre en este aspecto, claro. En el segundo punto tengo que destacar el rápido crecimiento que tuvo el canal nada más subir el primer vídeo. En los tres primeros días el canal creció 88 suscriptores y tuvo 1.377 visitas. Para un canal nuevo es una puta brutalidad, 1.000 visitas el primer vídeo en tres días. Bueno, tengo que destacar brevemente el hate que recibió este canal, por Twitter sobre todo, después de subir el primer vídeo y que se pegara. La verdad es que no tiene ningún sentido. También ha habido varias personas a las que obviamente le ha molestado que un chaval nuevo la rompa. Pero tampoco voy a poner captura ni nada porque no quiero generar crispación. Eso sí, he visto que ha habido gente que me ha acusado de pagar visitas y la verdad es que ni de coña, no voy a pagar para hacer esta mierda, la verdad. Ahora os voy a mostrar las estadísticas en visitas y suscriptores de los tres vídeos cronológicamente. He sacado varias capturas durante estos días y bueno, vamos a ver cómo ha crecido el canal diariamente. Día 17 de octubre, un día después de subir el primer vídeo, 18 suscriptores y 117 visitas. Día 20 de octubre, tres días después de subir el primer vídeo, 88 suscriptores y 1.377 visitas. 23 de octubre, un día después de subir el segundo vídeo, 161 subs y 5.014 visitas. 24 de octubre, 256 suscriptores y 10.430 visitas. 25 de octubre, 276 suscriptores y 11.939 visitas. 26 de octubre, 309 suscriptores y 14.140 visitas. 29 de octubre, 322 suscriptores y 16.949 visitas. 30 de octubre, horas después de subir el tercer vídeo. 333 suscriptores y 18.317 visitas. 1 de noviembre, un día después de subir el tercer vídeo. 385 suscriptores y 21.507 visitas. Y por último, 5 de noviembre, 465 suscriptores y 30.160 visitas. Están muy bien estos datos, pero ahora vamos a ponerlo en contexto. Vamos a compararlo con otro Inatuber en sus últimos tres vídeos o incluso más. Todos los datos que he cogido son del 5 de noviembre a las 11 de la mañana. Después me desentiendo si un vídeo le ha empezado a coger visitas por la cara. Bueno, primero vamos a recordar las visitas del AXE. 30.160 visitas. Ahora vamos con Mr. Golden, que en sus últimos cuatro vídeos ha generado 15.666 visitas. Vamos ahora con Viking Alive, que en sus últimos cuatro vídeos ha tenido 18.967 visitas. Ahora vamos con Mario Ávados, un caso que no tiene ningún sentido. En sus últimos ocho vídeos ha conseguido 18.368 visitas. Ahora vamos con Adri Silver, un canal prácticamente de 20.000 suscriptores. En sus últimos cuatro vídeos ha generado 20.145 visitas. Ahora vamos con el caso que más me llama la atención de todos. Dextra 07, 28.173 visitas en 12 vídeos. Y por último, Punto Daystar, más de 60.000 suscriptores. 26.796 visitas en sus últimos tres vídeos. Bueno, como vemos no tiene ningún sentido esto porque mi canal tiene 400 suscriptores. Y lo estoy comparando con canales de miles y miles y miles de suscriptores. No tienen nada de sentido. Los únicos de la comunidad que yo recuerde que me superan son SamuSG, que tiene 52.000 visitas en sus últimos tres vídeos. Y Tezcat, obviamente, que tiene 92.000. Ahí ni le llego a los talones, vaya. Obviamente esto no es un ataque a los youtubers que he mencionado porque, coño, es básicamente para poner en contexto lo que estoy haciendo. No estoy tratando de decir, tengo más suscriptores que Punto, no sé qué, tengo más suscriptores que tal. Eh, no. Es básicamente para poner en contexto con gente de la misma comunidad y que sube más o menos el mismo tipo de contenido. Ya está. Y bueno, por último voy a explicar el tiempo que me ha dedicado subir cada vídeo porque si cada vídeo ha ido tan bien, pues habré dedicado 40 horas a cada uno. Pues no, la verdad. He dedicado una mañana a cada uno como mucho. Ahora vamos con las conclusiones del experimento. Primero voy a mencionar los requisitos primordiales que creo que tiene que tener un canal para obtener visitas rápidas en Inazuma. El primero, subir el vídeo al instante de crear el canal. Nada de crearse el canal y esperar un mes. Súbelo al instante. Un punto súper importante es que las miniaturas llamen un poco la atención. Que sean más o menos decentes. No me suba una miniatura de mierda, vaya. El tercer punto, vídeos cortos. No te pases más de 10 minutos porque eso no vende. Entre 5, 6, 7 minutos yo creo que está la clave. Después, sube tops y curiosidades. Nada de gameplay. Gameplay no suba ni de coña, bro. Y bueno, no estoy yo mucho para hablar, pero si te compras un micrófono decente de putísima madre. Que más o menos se te entienda, sirve. Ahora voy a opinar personalmente del experimento. Me parece bastante triste que esto sea tan fácil. Tenía la esperanza que lo del algoritmo no fuera tan exagerado, pero la verdad es que lo habéis visto vosotros mismos. Tres vídeos que he hecho en tres horas aproximadamente cada uno. Y los tres tienen más de 5.000 visitas. En mi opinión, el algoritmo de YouTube, junto a las exigencias de la audiencia, se están cargando a los buenos inatubers. Porque estoy convencido de que muchos se dejan llevar por lo que dice el algoritmo o por lo que les da visitas. En vez de hacer lo que realmente les gustaría. No merece la pena currarse un vídeo con lo que he mostrado. La recompensa por ser un inatuber del montón es muy alta. Yo siempre animaré a los inatubers a hacer lo que les salga de la polla. Pero yo no sería capaz de subir este tipo de vídeos por la semiobligación que te impone el algoritmo y la audiencia. Ya por último, os voy a aconsejar una cosa que tampoco es que sea nadie, pero bueno, si alguien quiere coger el consejo, perfecto. No recomiendo a nadie hacer lo que yo he hecho. Porque pese a funcionar muy bien en cuanto a números, es solo eso. Porque ya lo veis, es un canal sin ningún carisma. Vídeos procesados que podría sacar por un tubo. Yo aconsejaría que subierais vídeos de Inazuma por pasarlo bien, porque lo más probable es que no vais a vivir de Inazuma nunca. Empezaría a subir variedad desde el inicio, creando una personalidad al canal. Porque si solo subéis Inazuma, ¿qué pasará cuando te canses de la saga o simplemente cambies de contenido? Bueno, y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya encantado y de verdad que yo que sé. He tenido que hacer cuatro vídeos para hacer este vídeo, así que espero que os haya encantado y que si es así, que lo compartáis o lo que queráis. Un saludo y hasta no sé cuándo porque no subo vídeo nunca, pero bueno, venga.